La cantidad de música que se compuso, que se escuchó, que se compartió en la época colonial es incalculable en este momento. Dentro de esa música hay muchas temáticas. La temática que hemos abordado para este proyecto de audio y de video es el Santísimo Sacramento. ¿Por qué tomamos la temática del Santísimo Sacramento entre todo este corpus de música religiosa colonial del Imperio Español? Por varias razones. La primera razón es por la calidad de la música dedicada al Santísimo Sacramento. Si uno entiende que le está hablando al Divino Esposo, a la personificación de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo en esa hostia que va a ser después dada en el Sacramento de la Comunión uno entiende que toda la música compuesta al Santísimo Sacramento es hecha con mucho esmero. Es una música como la que se hace para un divino banquete, para un divino matrimonio, para un divino desposorio. Por lo tanto, uno va casi a la segura con el repertorio de la música al Santísimo Sacramento. Esa es una primera razón. La segunda razón es porque hay una gran cantidad de música además de la cual se puede elegir y esa música, como trata de esta temática amorosa, de tú a tú, es muy testimonial. Generalmente el hablante explica lo que le está sucediendo. No requiere grandes contingentes vocales. Por supuesto, hay piezas al Santísimo Sacramento para cuatro coros, pero es muy habitual encontrar piezas a una sola voz, dos voces, tres voces, lo que se viene muy bien para nuestro conjunto. Además, la siguiente característica de por qué elegimos la música al Santísimo Sacramento es para aprovechar esta capilla, que es la capilla del Santísimo Sacramento, nuestra Catedral de Santiago, restaurada y que es una de las bellezas que tenemos arquitectónicas, primero que nada, de lo que sería nuestra historia, esto ya es parte de nuestra independencia, esta capilla no es colonial, colonial. Y segundo, por todo el trabajo del altar. Gran parte del concierto ustedes lo van a ver acá, en este escenario, aprovechando esta capilla dedicada al Santísimo Sacramento con uno de los tesoros más significativos de nuestra época colonial en plata. Sin duda alguna, una de las figuras fundamentales y que está muy bien representada en este proyecto es Tomás de Torrejo Nivelasco, son piezas muy enfáticas, muy directas, con gran riqueza rítmica, quizá emparentada con lo que va a ser la música popular de América en un tiempo más adelante. Por lo que no tendrá más que dar ... Miren, miren, ap confirmación en el alma Miren, 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 miren al altar Yo me abrazo de esta nación, porque mi amor está yo haciendo relaciones Arreglar toda voluntad, arreglar toda voluntad Mire, mire a mi Señor regalar Mire, mire a mi Señor Salpidis Dios corazon Pues que le he llegado allá en una presión a donde me esperas sin libertad, me esperas sin libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede estar incrustado en la muralla o puede estar en una capilla especial. Nosotros lo tenemos también en una capilla especial. Ahora, el de la catedral es una capilla insignia. Es hecha por un arquitecto, Cremonesi, que fue el que arregló la catedral y contiene todas las mejores preceas que pertenecieron al Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, que como ustedes saben fue expulsada a los dominios de España en 1767. Entonces, se le expropiaron todos los bienes materiales, pero los objetos de culto fueron generalmente solicitados por las iglesias. Y la catedral solicitó el frontal de plata y todas las piezas de plata que se ven allí y que son insignes y que tienen temas caros a los jesuitas. Incluso en el frontal, abajo está la figura de San Miguel, que era el patrono del Colegio Máximo de San Miguel y el titular de la iglesia de San Miguel, que era de los jesuitas. Y en las paredes hay dos estelas con dos santos jesuitas, uno San Ignacio y el otro San Francisco Javier. Y en el centro, donde debiera estar el Santísimo, hay una especie de custodia con el Sagrado Corazón, devoción muy fomentada por los jesuitas. Y el juego de candelabros, de cruz, todo de plata, hecho en cadera de tango por los hermanos coadjutores alemanes que trajeron los jesuitas a Chile.